Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar También me hice portar mal Desde plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Todos los consejos que quise tomar Y siempre tomé el ejemplo de la pan Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Un abrazo para todos mis carnales Fiel rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vivo y duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé ahí en Zacatecas A mi colección un juguete dorado En las cachas se quedó el karma gramado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos esos son tus logros, padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy ángel del billar 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 Yo soy ángel del billar